Este año el Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor registra una disminución de las denuncias por alta facturación por parte de la población en relación al año pasado con 7.938 denuncias menos. A la fecha contabilizan 5.653 denuncias. A esta misma fecha del año pasado registraban 13.625. De enero a febrero, pues prácticamente tenemos que en dos meses aquí han venido 2.017 ciudadanos. Si nosotros vemos lo que es marzo y abril han venido 1.856 personas. Ya si miramos mayo a junio han venido 1.784. ¿Cuántos han venido hasta ahorita, al mes de junio, de enero a junio, han venido 5.653? Si nosotros comparamos esto con el año pasado, pues lógicamente el año pasado prácticamente a esta misma fecha habían llegado más personas. 13.625 ha disminuido. O sea, hay una diferencia de 7.938. ¿Qué nos puede arrojar esto? Es que primero es probable que la empresa esté atendiendo mejor a la población y por eso están acudiendo, digamos, a la empresa. Otra de las cuestiones, recordemos, de que también la distribuidora sacó un plan de dispensa donde las personas que debían 30, 40, 50, 60 facturas solamente pagaban 4. Pomares expresó que también han disminuido las denuncias de las contratas. Hay muy pocas personas que han venido a poner denuncias de maltrato. Si nosotros vemos, por ejemplo, de enero a marzo de este año, la gente venía a quejarse constantemente de las contratas que llegaban en una actitud de pidiendo coima. Le decían, si no me da 200, 300 Córdoba, le cortaban. Pero hoy prácticamente ha disminuido eso. También falta que en lo que va del año, nosotros hemos tenido, digamos, en seis meses, han venido alrededor de 152 casos. Claro, el año pasado habían venido 600, 700 casos. Noticias 12, Darlen Tellez.